¡Hola! ¡Hola a todos! ¡Aquí una vez más! Aquí está DovShow28 al aparato y aquí estamos con otro nuevo episodio de WWE 2K15 En el que en este caso haremos otro combate más de Stream Rules Que será este domingo Sí, este será el tercer combate y el último que haga porque... Bueno, ya el resto de cartelera sí, ya tenemos el Shemmux Dovziler y no sé cuáles más teníamos Teníamos uno de Divas Está en el kick-off el de parejas que vuelven ahí a enfrentarse Cesaro y Tyson Keith por el título Sí, hay varios combates, pero ya son combates bastante secundarios Quitando que ya el intercontinental no se va a producir Salvo alguna cosa súper extraña de que a Daniel Bryan le infiltren el cuello Que es una zona que es imposible No creo que sea Pero bueno, vamos a hacer aquí el Last Man Standing de Roman Reigns vs Big Show Que es uno de los combates... Bueno, que podemos decir medianamente importantes del pay-per-view Probablemente Roman Reigns ahora lo quieren consolidar y eso está muy bien Es que es lo que tienen que hacer En estas últimas semanas la aflicción del público contra Roman Reigns no es tan negativa Es más, está siendo bastante ovacionado en los recintos, cosa que es bastante positivo porque... Sí, a ver, Roman Reigns puede ser muy buen producto El problema es ese, que si quería ganar el campeonato que la gente no se lo iba a comer porque está bastante verde Ahora es cuando debe mejorar, pero bueno, yo creo que con Big Show para mí no es el más apropiado Aunque... Para ahora tener un combate en Steam Rules y después tener una rivalidad, no sé, un poquito... Incluso con el propio campeón Seth Rollins, pero me da que la rivalidad entre Orton y Rollins va a tener otro capítulo más y creo que va a ser en payback Creo que tendrá una más, como mucho Y Roman Reigns no sé, no creo que siga con Big Show Porque si sigue con Big Show va a ser un estancamiento para él Yo creo que con Big Show el pobre es que lleva durante una época que está un poco perdido el hombre, ¿no? Sí, tiene rivalidades con algunos, con otros, con algunos, con otros Pero son rivalidades que no llaman nada y no llaman nada de nada, además El Roman Reigns Big Show yo creo que se ha visto en estos últimos 3, 4 meses Creo que ya llevamos una decena de veces y no es exagerado Una decena, casi una decena de veces que se ha visto este combate Es decir, ya... Vale, una última y San se acabó Porque ya si nos queréis meter más con Big Show No se come Hombre, es que hasta incluso, yo que sé Pon de Gil a Rayback que también no está haciendo nada Y por lo menos tienes ahí un Rayback contra... Contra Roman Reigns o yo que sé O contra Luke Harper, otro Luke Harper para mí es un infravalorado de la vida Es decir, ostras, pues nada que no estaría bien con Roman Reigns Y así hay 900 casos Pero que este sea el último combate, por Dios A ver, va a ser un Last Man Standing Que eso va a ser el que va a jugar un poco La lucha Pero igualmente va a ser una lucha bastante lenta Y aquí creo que Reigns tiene que demostrar De que puede llevar el peso de algún combate Porque si lo lleva Big Show Para la vista nuestra No va a ser demasiado bueno Y bueno, comenzamos aquí el combatito A ver, recordamos que eso El Last Man Standing es como boxeo, ¿no? Que tienes que estar hasta 10 en el suelo Y, bueno, todo vale, ¿no? Cintas calificaciones Cincuantas de fuera Ya entendemos, ¿no? Ok Hasta ahí ya Pues bien Vamos allá Uuuh, vale Ahí está, reverso el de Roman Reigns Y bueno, vamos a ver Vale, tú vas a coger el martillo Pues yo me solto el esquino Y, y vale El tipo se mete en el ring Perfecto Vale, bien Y eso me cuenta, eh Manda narices Manda narices Que eso me cuente Vente pa' acá, ¿no? Mirar, eh Ha quedado Ha quedado parado El pobre hombre Joder, chaval Cosa lenta Toma Que hijo de Führer Nooo La puta madre La madre que te parió Aparte de quedar más despacio Que un carallo Toma Ah, demasiado pronto Mierda Vale A ver Me levanta ¿Y qué vas a hacer, hijo mío? Reverso Reverso, claro Vamos desde la esquina Vamos a hacer un Superflex o algo así Que no queda nada No queda creíble Ni de coña Porque Si eso fuese así Caería el ring Es que está cantadísimo Mirar el Brock Lesnar Y esto, bueno Esto ya ni digo nada Sin comentarios Quedo sin palabras De lo De esto Porque no se lo cree Ni el tato Una silla A ver ¿Qué me estás contando? Oh, un Steeow La puta ¿Qué vas a hacer un leg drop tú ahí, macho? ¿A dónde vas? Y el macho a botones Gana Perfecto Y... Suplex Suplex Bueno, es que si rompo la mesa Ya me descojono Y bueno Vamos a ver Ahora que hacemos Una silla No me coges Hijo de tu madre Ahí estamos Estampamos en la cara Preparados por un Superman Punch De estos Y Superman Punch Toma fiesta Muy bien Tres Nah Va a tardar Va a tardar Va a tardar Me está aburriendo Hasta a mí Y eso Que está siendo el Vamos Eso 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 lo hace Big Show Y Y morimos Eso hace Big Show Y el mundo se acaba Por Dios ¿Cómo va a hacer eso Big Show? Bueno, por Dios Pues Double a Scandal Es que si eso lo hace Ese Facebuster Lo hace Big Show Y yo Yo dejo de ver Wrestling Es que Ya lo he visto todo No hace falta Que siga viendo Wrestling Porque Ya es que lo he visto todo Mi pobre vida Es que Mi madre Del amor Hermoso Una mole De dos Trece O dos Veinte Haciendo un Facebuster Pero es que ¿Dónde? El mundo El mundo está muy mal ¿Eh? On por encima Toma, hombre Ahí está Fuera No, no se me coloca De puta madre Ahora, ahora sí Qué increíble Todo Ay, qué huevos Venga, vente pa' acá Hijo mío Vente pa' acá Que siempre Que siempre Tengo que llevarte Yo Venga, anda Vamos La puta madre Vale, a ver Ahí está Perfecto Ahí está Reverso Perfecto Y ahora A ver A ver Hostia Vente pa' acá Vente pa' acá Y Superman Hola Superman Punch Bueno Bueno, la verdad Es que es cierto Estaba el árbitro Contando hasta dos O hasta tres Y va Y le meto El No me fastidies Joder Que poco aguante Tiene este hombre Tío A ver Hombre Vente pa' acá Bueno Ya estamos Como siempre Tío Pobre viejo Lisiado Madreta sea Ven para acá Ven para acá Bueno Samoan Drop Sin Sin comerlo Ni beberlo Pero Un Samoan Drop Reversal Y ahora sí Ven Quería hacer esto Desde el principio Si Chut Tío Madre del amor Hermoso Lo que ha hecho Este hombre Yo pensé Que le iba a comer Las santas bolas Pero Vale Y ahora está Boca abajo Acojonante Esto es Acojonante Ay Mala Venga A dormir Y ahora vamos a hacer un Spear Y acabo esto Ahí va Spear Se prepara Roman Reigns Se prepara Roman Reigns Ahí viene el Spear Se acabo Ahora sí Ahora Ahora se ha visto Acá de Roman Reigns A tomarse un café Se marcha Me voy amigos He hecho un trabajo Me voy a tomar el café Hasta luego Me gusta el cappuccino Bien con crema Hasta luego Es por aquí Por aquí Yo pensaba que era por el otro lado Amigo Vete por la izquierda Buah Yo no sé Acaba de darme un estreñimiento De la hostia Pero bueno Yo noto que he ganado algo Pues algo así Se ha tomado Roman Reigns Porque madre mía El Big Show Se ha estado tocando las bolas Albo ese Face Buster Que ha hecho La verdad Y eso que lo tengo en nivel Leyenda me parece Leyenda o difícil Pero bueno El difícil es una braga Y el leyenda Vale Puede ser un toca huevos Pero yo creo que lo tengo en leyenda La verdad es que no me acuerdo En que dificultad lo he puesto Esta mierda Porque ya hace mucho tiempo Que no modifico esas tonterías Pero yo creo que si Que lo tengo en leyenda ¿Veis? Mirad mirad Aquí es cuando llega Roman Reigns Se va a tomar el café Antes ya Después de acabar el combate Hombre es que es normal Yo también haría lo mismo Eso si Roman Reigns Así por parte de magia Vuelve al ring Es algo impresionante La magia de este hombre Supera cualquier ficción La magia Porque la realidad Para él no existe Y bueno chicos Ahora si Ya dejo las tonterías Estaba haciendo un poco El gilipollas Así que Normal eh Porque estaba siendo un combate Bastante Incluso para mi Bastante aburrido Incluso que es una simulación Si vale Para mi es un poco aburrido La verdad Pero bueno Fuera coña Fuera tonterías Fuera coñas Y fuera atrapalladas Nos vemos en otro Bueno Ya os digo Esto lo veréis ya Cerca de De stream rules Ya está muy cerca Lo voy a hacer Lo subiré a las horas previas Del pay per view Espero que disfrutéis de él Yo lo voy a ver Por la coña Porque bueno Yo no tengo Los exámenes no los tengo Hasta Finales de mayo Así que me lo puedo permitir Y bueno Nada más Que añadir Así que ya sabéis Darle like Comentar Y suscribirse a mi canal Para ver más WWE 2K15 Y más juegos guapos Así que ya Bueno Ya Bueno Ya digo más 2K15 Probablemente Solo va un vídeo más De WWE 2K15 Probablemente Suba el Dream Match Un Dream Match Que tenía ya pensado Desde hace un tiempo Y no creo que suba más Lo digo por Por no quitar La 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 costumbre Así que ya sabéis Chicos Nos vemos en el próximo vídeo Cuidaos muchísimo Y adiós Y adiós Y adiós